El problema fue cuando te dije quédate En ese momento En que estabas sosteniendo la puerta De mi boca salió esa palabra Que ni siquiera me enseñaron Que ni siquiera me planteé antes de pronunciarla La dije Estaba rogando Estaba pidiéndote que renunciaras A lo que fuera que tuvieras que hacer Tan solo por mí No sé tus motivos No sé qué era más importante que nosotros No sé si te esperaba alguien más No sé si yo era el problema Tal vez estabas cansado De ti De mí Tal vez no tenías que hacer nada Te ibas porque nuestro tiempo ya marcaba caducidad Pero te lo pedí Y lo peor fue que te detuviste a pensarlo Te quedaste con la mano en la puerta mirando hacia afuera y hacia adentro Yo era una opción Yo contra Quién sabe qué O quién más Mi quédate no tuvo el suficiente peso Como para que solo me miraras a mí Te encontrabas contemplando la calle Yo En ese momento era el pastel de naranja que nadie quiere Pero que con gestos te animas a darle una oportunidad con café Te quedaste Pero por qué yo no estaba feliz Porque te lo pedí ¡Suscríbete al canal!